Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo algo rapidito o por lo menos eso creo, que luego me pongo a editar y me sale un vídeo de 20 minutos pero bueno, quería hablaros un poco de otras alternativas en cuanto a organizarse la vida, ¿no? En general, parece que últimamente la moda solo se centra en, para poder organizarte bien y correctamente tienes que tener un bullet journal o seguir con la idea principal de una agenda tradicional, ¿no? Pero hablaros también de otras alternativas que tenéis y que, bueno, que no solo está el bullet journal por moda sino que más bien intentes encontrar tu método de organización a lo que realmente se ajuste porque si eres una persona que tiene muy poco tiempo, creo que a lo mejor el bullet journal no es tu opción si quieres tenerlo así como muy bonito, como se suele ver en los perfiles de Instagram que se ven unos bullet journal súper bonitos y parece que tener un bullet journal es, o tienes un bullet journal súper cuidado o para eso no tengas un bullet journal A ver, sí, puedes tener un bullet journal también muy sencillo pero quizás incluso ni siquiera eso te valga para organizarte y hay otras alternativas Así que, bueno, pues ya os digo, hoy os traigo un vídeo donde vamos a ver diferentes opciones también las tradicionales y si te interesa, pues solo tienes que quedarte a ver el vídeo porque nos vamos a la mesa a ver esas opciones Quédate porque empezamos Bueno, chicas, vamos a comenzar por la opción más evidente que son las agendas, ¿vale? Yo el año pasado, a principios de año, bueno, 2016-2017 me compré esta de Mr. Wonderful yo siempre, antes de conocer todo el mundo del bullet journal pues llevaba ya un par de años que siempre me cogía las agendas de Mr. Wonderful ¿Por qué? Porque te dan la opción de tener los días vista Hay, por ejemplo, agendas tradicionales que se organizan en día vista o semana vista yo lo que me gustaba era tener el día vista porque las semanas vistas en este tamaño daban muy poco espacio entonces prefería tener, pues eso, hojas completas para cada día y luego los fines de semana, pues en un par de... en una hoja pues dividido en dos y era lo que a mí me resultaba más cómodo pero mira, como estáis viendo, solo la utilicé hasta... pues hasta noviembre era escolar, desde septiembre, octubre y noviembre y ya no volví a utilizarla más porque creo que aquí en noviembre ya empecé con el bullet journal y no sé, es una pena porque la agenda estaba muy chula trae sus pegatinas pero por ejemplo, realmente yo este tipo de... de apartados no lo suelo utilizar contactos súper importantes esto más bien lo tienes en el móvil y no sé la verdad es que... bueno, pues queda un poco para mí ya... algunas secciones un poco obsoletas pero que bueno, que es una opción para aquellas personas que no tienen tiempo para organizarse o para editar cada semana, ¿no? pues es una opción y bueno, luego quería enseñaros un poco también la agenda de este año de... de Pedrita Parque que... pues también es esa opción que os comento de... eh... día vista ¿veis? aquí y aquí ¿qué pasa? que por ejemplo a mí me deja muy poco espacio para escribir mucho llamar... ah, no olvidar tareas pero en realidad no sé, aquí hay mucho espacio libre no sé, me gusta la distribución es bonita la agenda y demás pero no sé, también trae sus... eh... cambios de mes por ejemplo, con ilustraciones súper chulas con un bolsillo con pegatinas está súper genial pero bueno, yo os digo que son formas diferentes para buscar nuestra organización vale, la siguiente opción que os propongo pues es la que os comentaba es la del Bullet Journal es la que yo estoy siguiendo en este caso, este año me he comprado una libreta Nuna eh... os la dejaré por la pantalla para que veáis como... como se escribe y la verdad es que yo estoy súper contenta porque es una... una libreta un poco más grande de una 5 eh... vienen las hojas punteadas con un punteo pequeñito y la verdad es que me gusta los lomos vienen dibujados también la calidad del papel es increíble que esto ya, bueno ya os hablaré en profundidad en el vídeo que tengo pensado para hacer de... de mi agenda de este año y... eh... bueno, pues deciros que el tema del Bullet Journal siempre va a depender de las ganas que tengáis de complicaros la vida yo por ejemplo cuando empecé el año pasado mi Bullet Journal me... quería complicar mucho la vida porque era algo novedoso para mí y me apetecía mucho pues hacer cosas divertidas y demás y ya, bueno pues este año he aprendido a ver qué es lo que realmente quiero sí que me gusta la decoración pero, bueno pues veis que tengo una portada sencilla eh... pues la distribución de los meses vista como estáis viendo aquí y, bueno pues la semana más me las estoy distribuyendo así que esto no quiere decir que el mes que viene me canse de esta distribución y... eh... haga otra diferente que es lo que realmente da juego este Bullet Journal yo por ejemplo ahora me he acostumbrado a la semana vista porque es una libreta bastante grande que me da opción para escribir eh... cada día lo que tengo que hacer sin que me falte espacio entonces me gusta mucho poder ver en un par de páginas mi organización semanal pues hoy por ejemplo empieza la semana y yo ya tengo apuntadas muchas cosas que tengo esta semana que hacer por ejemplo tengo pensado hacer un vídeo del segundo trimestre entonces aquí en este par de hojas que no tiene un orden en concreto pues voy apuntando esas ideas que quiero comentar en el vídeo y en las hojas anteriores pues tengo la semana de la la semana anterior pues dispuesta con otros colores y otras maneras entonces voy organizándome mi vida según las semanas entonces cada domingo lo que hago es que me preparo un poco la distribución semanal y si tengo cosas pendientes ya me las voy apuntando y si no pues cada día voy apuntando aquellas cosas que me van surgiendo este es mi método ahora mismo por excelencia el que mejor me va el que más me gusta y el que realmente me tiene enganchada así que a mí este método me gusta muchísimo y me va genial así que el tema del bullet journal para mí es una de las mejores opciones pero que os vuelvo a repetir que no es la opción definitiva que podéis buscar vuestra mejor opción para organizaros y bueno para terminar ya os había comentado que no iba a ser un vídeo demasiado largo para comentar eso para finalizar perdón quiero hablaros de los planners son unas libretas que ya vienen con una organización un poco predispuesta y que lo único que tienes que hacer es arrancar la página y escribir aquellas cosas que te van surgiendo mirad tenéis diferentes tamaños por ejemplo mirad esta que chulada esta es de Pedrita Parker también y es la brown list que es la lista de marrones siempre que hay tareas que hacer la mayoría de ellas son pues marronazos y bueno pues aquí mirad si eres de estar fuera de casa y bueno pues lo tuyo no es llevar una libreta muy pesada en el bolso y demás pues mirad que opción tan genial para apuntar vuestras cosas más indispensables y bueno pues escribe aquí tu marrón y aquí pues te da la opción de medidas a tomar para que todo salga bien bueno pues un poco cómico y para darle un poco de gracia al asunto pues es una opción pequeñita fácil que ya está decorado si os gusta un poco el tema cookie de papelería y es súper fácil de llevar muy manejable mirad el tamaño que tiene y bueno pues es una opción para organizarse día a día con poquitas cosas pero que bueno llevas papel encima es chulo es gracioso y bueno pues es otra manera más bueno si crees que esto de los planners es lo tuyo pero necesitas un poco más de espacio que esto se te queda corto pues decirte que hay otras opciones también esta también es de Pedrita Parque y mirad este es también diario pero que te da un poco más de juego para el día siguiente y para la semana es decir podrías utilizarlo solamente de una forma diaria o incluso de pues a semana vista tienes aquí como una pequeña lista para las cosas que tienes que hacer hoy cosas que te van surgiendo para el día siguiente o incluso para la semana y bueno pues aquí te da como una opción que hacer con mi vida pues cosas que no tengan a lo mejor que ver con la semana pero que tienes que apuntar en algún sitio está también decorado es muy no sé es muy visual y bueno pues es también una libreta que viene aquí así siliconado uno de los lomos y que puedes ir arrancando páginas y que bueno puedes organizarte desde temprano al día arrancar la página y llevarla por ejemplo en el bolso es una opción también que no tienes que decorar ni nada me parece muy práctica también para aquellas personas pues que tienen menos tiempo y la última opción que os presento en cuanto a planners pues es el planner de mesa que por ejemplo a ti el tema de las agendas y del bullet journal no te gusta pero trabajas en la oficina y necesitas organizarte la semana con algo un poco más grande pues tienes el plan de semana en tamaño a cuatro este por ejemplo es de Lady Desidia es uno de sus tantos planners que tiene tan bonitos este me lo mandaron desde Cookieland y podéis encontrarlo en un montón de tiendas online que podéis meteros en Cookieland y ver todos sus puntos de venta y bueno como deciros también está muy bien distribuido es una vista semanal o sea va al cara de redundancia es una vista semanal y bueno pues tenéis un hueco para el lunes y para los días de la semana y un hueco un hueco compartido para el sábado y el domingo aparte también tenéis un hueco bastante grande para las notas y otro para las tareas pendientes que bueno son huecos para apuntar cositas varias que van surgiendo como números de teléfono direcciones palabras en concreto y demás pues no sé esta también es muy buena opción que podría ser un poco similitud con el bullet journal porque es un poco semana vista lo que pasa que es una organización un poco más limitada porque solo te deja organizarte por semanas en caso de que quieras tener también los meses vistas pues esto ya se queda un poquito corto pero si vas un poco así al día o un poco a la semana esta es muy buena opción para pues eso tareas muy específicas o concretas que van surgiendo o que sabes que tienes que ir haciendo durante la semana y que bueno pues necesitas tenerlo siempre de forma visual y bueno chicas pues estas son mis opciones para abriros un poco la mente y para que veáis todas las diferentes maneras que hay de organizarse que aunque esté muy de moda el bullet journal tenéis otras opciones que también son válidas y que quizás se pueden pues eso compenetrar más con tu estilo de organización de tiempo y demás así que bueno pues espero que os haya gustado y os haya dado sobre todo alguna idea nueva para organizaros y bueno chicas esto ha sido todo espero pero bueno chicas y chicos que también sé que me veis nada esto que este ha sido el vídeo espero que os haya gustado y os haya abierto un poco la mente que últimamente parece que solo podemos organizarnos con un bullet journal y hay muchas más opciones y nada más que os mando un beso gigantesco y recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que ahora justo por aquí os voy a dejar otras opciones de vídeo por si os habéis quedado con ganas de un poquito más así que nada nos vemos muy pronto y hasta pronto y hasta pronto